Bueno, vamos a hablar de MEMA, de Médica y Madre, y de la bochornosa y vergonzosa y esperpéntica manifestación que ha tenido lugar hoy en Madrid. Bueno, cuando estéis viendo este vídeo seguramente sería ayer, domingo 13 de noviembre, ¿vale? Una manifestación que decían que era apolítica. Ahora, apolítica, vamos a ver algunos vídeos de la manifestación porque es que ha sido realmente un esperpente y vamos a hablar de la sanidad de Madrid también. Ya sabéis que yo he hablado muchas veces de la sanidad de Madrid, pero vamos a hablar de nuevo de la sanidad de Madrid y de la MEMA y de las posibilidades reales que hay de que la MEMA sea la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Y os voy a dar mis razones, ¿vale? Pero primero vamos a ver los vídeos de esta esperpéntica manifestación apolítica, ¿no? Vamos a ver este, por ejemplo. Vamos a ver las razones verdaderas, las verdaderas razones de esta manifestación de zarrapastrosos. No vamos a detenernos, que lo oigan en la Comunidad de Madrid. No nos vamos a parar, vamos a seguir luchando. Y si no, y si no nos tumbamos en el mes de mayo, vamos a seguir en la calle. ¿Lo habéis escuchado? Si no nos tumbamos en el mes de mayo, vamos a seguir en la calle. Esta es la verdadera razón de la manifestación. Es que lo dicen ya sin tapujos abiertamente. Es una manifestación política para tumbar el gobierno. Lo único que les interesa es tumbarlos en mayo. Lo acaba de decir este tío, que es, imagino que un representante de la manifestación esta de zarrapastrosos, liberados sindicales de la sanidad madrileña. Ya os gustaría a vosotros tener la mínima dignidad que tienen los sanitarios que trabajan en la Comunidad de Madrid. ¡Panda de zarrapastrosos! Que es lo que sois. Vamos a seguir viéndolo. ¡Hasta el último aliento de nuestra vida! ¡Vamos a ganar esto! ¡Sí se puede, vecinos! ¡Sí se puede! 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 Manifestación apolítica. Manifestación apolítica. ¡Panda de desgraciados, que es lo que sois! Pero esto no es lo único, ¿eh? Vamos a ver más vídeos y vamos a ver el vídeo definitivo de por qué esta manifestación, Ayuso, tendría que estar descojonándose de la risa, de esta gentuza. Vamos a verlo. Ya solo el hecho de que hayan hecho un muñeco de Ayuso dicen mucho del esperpento que ha sido esta manifestación, ¿no? Pero escuchad, creo que soy bajito, pero escuchad, escuchad lo que se dice. Se escucha muy bajo, pero dicen asesina. Asesina, 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 asesina. 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 Están llamando asesina a Isabel Díaz Ayuso. A la presidenta de la Comunidad de Madrid. En una manifestación que supuestamente está reivindicando la sanidad pública. Mira, todos los que ha habido aquí, aparte que ha habido muchísima gente que han fletado de otras comunidades autónomas, que manda cojones, manda cojones que vengan personas de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista que está la sanidad en la inmundicia a protestar por la sanidad madrileña, manda huevos que te ha que venir gente de Aragón, de Valencia, de Extremadura, donde tienen una sanidad de mierda, una sanidad tercermundista y vengan a la sanidad, a la comunidad donde está la sanidad puntera de este país, donde están los mejores tratamientos y donde están siete de los mejores hospitales del mundo, en Madrid. ¿Qué me voy a poner en grande? Porque esto tengo que decirlo en grande. Mira, yo tengo una cosa que decirle a todos estos que han ido a la manifestación, aparte de que son una pandilla de zarrapastrosos, que es lo que son, aparte de que aquí no hay ni un puto sanitario que no sea un paniaguado, los sanitarios de verdad están en el hospital, están trabajando, y aquí lo único que hay son liberados sindicales, lo único que hay son representantes de partidos políticos, lo único que hay son militantes de Podemos y del PSOE. Eso es lo único que hay en esa manifestación. Médicos pocos. Y médicos que trabajen menos todavía. Menos todavía. Porque quiero recordar que en la época, en la peor etapa de la pandemia, se les pidió a los liberados sindicales, a esta panda de holgazanes y esta panda de chupópteros, que se reincorporaran porque no había médicos, ¿y sabéis lo que dijeron? Que estaban mejor en casita cobrando liberados y liberados de sindicato. Eso es lo que dijeron los sanitarios que estaban liberados. Pandas sinvergüenzas, que es lo que sois. En Madrid, Madrid tiene muchos fallos, por supuesto, yo esto lo explico mil veces. La sanidad en Madrid tiene muchos fallos, pero es la que menos fallos tiene. Que la sanidad en España es una mierda, lo sabemos todos. Lo sabemos. El sistema sanitario, lo diré siempre, el sistema sanitario de España es una mierda. Es una mierda. Es lo que tenemos, pero es una mierda. Evidentemente es mucho mejor que en muchas partes del mundo. Pero es una mierda y se ha visto en la pandemia. Pero que en Madrid tenemos, por lo menos, la menos peor, por no decir la mejor sanidad de España, es una realidad como un templo. Y eso la izquierda no lo puede soportar. Y es que yo voy a contar, lo he contado varias veces en mi caso personal, porque es que esto me toca tantísimo los cojones. Me toca tantísimo los cojones que esta panda de parásitos y de zarrapastrosos, que es lo que son los que han estado en esta manifestación, hablen de la sanidad de Madrid cuando la mayoría tienen seguros privados o la mayoría de los que están ahí han venido de otras comunidades autónomas. Y yo, yo, en primera persona, bueno, más bien en segunda, porque ha sido mi padre el que lo ha vivido, he vivido los dos sistemas sanitarios. Uno de una comunidad autónoma socialista y otro de la comunidad autónoma de Madrid, que es donde vivo. ¿Vale? Mi padre, que falleció de cáncer, empezó tratándose el cáncer en Extremadura, socialista, donde no ha habido una puñetera manifestación por la sanidad cochambrosa que hay en Extremadura, que es una sanidad del tercer puto mundo, la sanidad que hay en Extremadura. No hay ni una puta marea blanca en Extremadura protestando por el, por el, por eso, el cochambroso sistema sanitario que hay en Extremadura. Nada. Mi padre, cuando iba al oncólogo, había un oncólogo en el hospital de Don Merito y Villanueva, un oncólogo para 150.000 habitantes. Uno. Uno. Tú vas a Madrid y te metes en un pasillo y tienes 20 puertas con un oncólogo en cada pasillo. ¿Vale? Y en otra planta otro, y en otra planta otro, y en otra planta otro. Y mi padre, cuando acabó el tratamiento de la quimio y tuvo que darse la radio, es cuando tuvo que venirse a Madrid, bueno, aparte de las deficiencias del único oncólogo que había, porque tenía que hacerse 120 kilómetros para darse radioterapia todos los días. 120 kilómetros. Con una ambulancia que pasaba a recoger a la gente. 120 kilómetros. Y al final tuvo que venirse a Madrid a darse la radioterapia. Una maravilla. Una maravilla. No se puede hablar de una maravilla de esto, pero quiero decir, una maravilla. La forma tan fácil que fue el que te aceptaran en esta comunidad autónoma, y el que mi padre viniera a otra comunidad autónoma y sin poner ningún tipo de traba, mi padre pudiera ir todos los días al hospital 12 de octubre a darse la radioterapia. Sin hacer colas, sin esperar, nada, con las últimas máquinas, con los últimos tratamientos. Luego otra vez recibió quimio con un seguimiento totalmente personalizado, día a día, haciendo todo, todo, todo lo que estuvo en la mano de los médicos para poder salvarle. No pudo ser porque mi padre tenía un cáncer de páncreas y era insalvable. Pero que los médicos hicieron todo lo posible para hacerlo, eso yo no lo dudo. Incluso más, porque muchas veces ya me cabreaba porque decía, es que no quiero que le metan más medicamentos y más cosas porque es que ya no hay solución. Y aún así los médicos seguían y seguían porque no le desahuciaban, no le desahuciaban. ¿Vale? Entonces, por eso digo que yo he vivido en los dos sistemas sanitarios, el de una comunidad autónoma socialista y el de la Comunidad de Madrid. Y que me diga, esta panda de holgazanes, de chupópteros y de parásitos, que son estos que han ido a esta manifestación, a decir que la sanidad de Extremadura es mejor que la que hay en Madrid, sois una panda de sinvergüenzas, sois una pandilla de sinvergüenzas, todos los que habéis ido a esta manifestación. Todos, empezando por la médica y madre. Tú, Mónica García, eres el mayor lastre y eres la tía más nauseabunda que ha pisado la política en la Comunidad de Madrid. No hay nadie más rastrera que tú. Usar la sanidad de todos los madrileños para hacer política solo tiene un nombre y es cochambre. Cochambre. Eso es lo que ha hecho Mónica García. Usar la sanidad de todos los madrileños para sus fines personalistas y políticos. Eso es lo que ha hecho Mónica García. Y repito, como se relaje la derecha, Mónica García va a ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque hay muchas cosas que juegan en contra de Isabel Díaz Ayuso. Lo primero de todo es que las elecciones de Madrid ya no van a ser solo en Madrid. Es decir, el foco mediático no va a estar puesto solo en Madrid. Va a ser en muchas más comunidades autónomas. Eso es lo primero. Ya no va a estar todo el foco puesto en Madrid. Lo segundo, que el cinturón rojo, donde ganó Ayuso en el 4M, el año pasado, esta vez ya no va a votar por Ayuso. Porque la gente tiene memoria muy corta. El cinturón rojo votó por Ayuso porque los dejó trabajar, mantuvo los negocios abiertos, los jóvenes votaron por Ayuso porque se podían ir de fiesta, porque podían salir de bares. Eso la gente ya se ha olvidado. Ya no hay un riesgo real de que nos vuelvan a encerrar. Y la gente que votó a Ayuso por eso no va a volver a votar a Ayuso. Lo tercero es que no va a volver a haber una participación como la que hubo el 4M. Va a bajar muchísimo la participación y eso va a perjudicar a la derecha porque la derecha cree que lo tiene hecho. Ayuso va a ganar, Ayuso va a ganar. ¿Para qué iba a ir a votar? ¿Para qué iba a ir a votar? Sin embargo, la izquierda no. La izquierda detesta a Ayuso y van a ir todos a votar. Por eso digo que hay posibilidades reales de que Mónica García sea presidenta de la Comunidad de Madrid si la gente no espabila. Si la gente no espabila. Esto es solo el preludio de lo que van a hacer y de lo que tienen preparado. Esto se va a poner peor hasta mayo. Y no van a parar hasta hacerse con la Comunidad de Madrid. Y se van a hacer con la Comunidad de Madrid. De hecho, yo estoy casi convencido de que se van a hacer con el Ayuntamiento. Y como se hagan con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se acabó España. Se acabó España. Porque Madrid es lo único que ha mantenido España sin irse a la mierda del todo. El que teníamos ese telón de acero teníamos esa muralla en Madrid que era lo que estaba resistiendo a todo esto que está pasando. Como se pierda la Comunidad de Madrid se acabó España. Y esto es real. ¿Qué puede pasar? Es real. Así que ya está. Sí, sí, es que Carmena se está luciendo. Se está luciendo. O sea, Carmena, perdón. Carmeida se está luciendo. Y es lo que le puede hacer perder. Veremos a ver. Yo lo dejo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!